Muy buenas gente, hoy vamos a videoreaccionar al nuevo trailer de Babelby, que no sabían ni que se estaba haciendo esta película, que es un spin-off de las de Transformer. Babelby es el compañero fiel del siempre protagonista, vale, está Optimus Prime, pero luego está Babelby que es de los principales de la historia. Esta película, de verdad, yo no sabía que se estaba haciendo después del desastre de la anterior película de Transformer con este, el Bale, que hace estas películas de acción, que su mejor película es 13 horas, creo que es 13 horas, y en esta no la hace él, sino Travis Knight, el que hizo Cubo y las cuerdas mágicas. Esa película a mí me encantó, las dos cuerdas mágicas creo que es, y me gustó muchísimo, una de las mejores películas de animación de Stone Motion, creo que es Stone Motion, que se ha hecho desde hace mucho tiempo. También ha hecho otras películas, pero también de dibujos. A ver cómo se domina en esta película, vamos a ver el tráiler, creo que es un teaser tráiler, dura lo que un tráiler, pero espero que no nos muestre mucho de lo que es la trama de esta película de Babelby. Como curiosidad, también está Steven Spielberg detrás de esto en la producción, así que debería estar bastante bien, ¿no? O puede ser un fiasco de Steven Spielberg, perfectamente. Bueno, no me voy a enrollar más y vamos a dar. También está Michael Bale por ahí en la producción, por si os asustáis o algo. La prota no sé quién es. Sí, comienza como la primera de Transformer, que a mí me gustó, que a mí me gustó, barra, paro ahí. Tiene unos buenos efectos especiales, por lo que se ve, como en la primera, bueno, y en la de Transformer, tiene buenos efectos especiales. ¿Cuales tiene que hablar? No me molesta a la humanidad. ¿Qué es su nombre? Uy, Osina. Y no le ha gustado la canción. Pues la verdad que esta película... Yo creo que ya está. Pues la verdad es que esta película no tiene mala pinta. Parece más sentimental que las anteriores películas de Transformer que hemos visto antes. Me parece un poco más pausada, ¿no? De lo que es. En plan... No pone más Transformer en pantalla. Y eso creo que va a ser bueno. Bueno, hemos visto un Transformer por ahí transformándose. Valga la redundancia. Pero creo que va a ser Babelby el protagonista. Y no Transformer, lo que es Transformer. Va a ser Babelby y ya está. Y luego un malo. Que es lo que deberían haber hecho al principio de todo. Los primeros Transformers deberían haber hecho un protagonista. Y presentárnoslo así, poco a poco. Y no siempre de golpe. Que parece que siempre estamos viendo la misma película. En las películas de Transformer. Y tiene buena pinta. A ver. John Cena ha hecho muchas películas de acción. Así que no creo que haga mal papel. Va a ser un papel normalito de John Cena. Y creo que va a estar bien. Me ha gustado el trailer. Me ha gustado. La banda sonora también me ha gustado. Los efectos especiales. Y el trailer me ha gustado especialmente. Porque no te enseña casi nada. Te enseña que Babelby batalla. Momentos sentimentales. Como ya he dicho antes. Y creo que va a estar bastante bien esta película. ¿Vale? Va a estar bastante bien. Luego a lo mejor me equivoco. Pero me da buena sensación. Ha sido una buena sensación lo que me ha dado. Así que nada. Comentadme lo que os ha parecido a vosotros. Suscribiros. Dadle a me gusta. Y hasta la próxima gente. Adiós. Adiós.